con aracel arámbula aracel arámbula está dando muchísimo de qué hablar por varias razones la primera no se quiere vacunar h h oye que estaba leyendo que ya ahora ya es catalogado como un nuevo problema lo que lo que pasa con las personas que ya se vacunaron y les entra ansiedad por los que no se han vacunado y eso también ya tiene un término poco ajá porque ahora sí que la ira según lo que dicen la ira desarrollada por por quienes éste ya se vacunaron y están viendo un poco esta negación de parte de alguna parte de la sociedad que dice yo no me voy a vacunar yo esto y tú te empieza a dar mucho coraje estaba leyendo la nota está muy interesante esto como sobre todo a quienes ya se han visto afectados o ya han perdido algún ser querido alguien que se vio muy enfermo quien se vio muy enfermo o quien perdió a alguien evidentemente no está reclamando esta cuestión aracel arámbula pues habló públicamente y dijo que ella que se está reforzando su sistema inmunológico y que como se lo está reforzando pues entonces pues todavía no se va a vacunar este y hubo muchos reclamos en redes sociales y le reclamaron mucho porque si no lo va a hacer que se guarde silencio no si la verdad es que sí porque además es que volvemos a esto a la empatía de y siempre lo hemos dicho para ti navidad nos cae brutal a mí me cae muy bien la mujer ello de veras si esto lo escucha para ti navidad de veras para ti me caes genial o sea y me parece ser hermosa y me caes bien y todo pero si creo que este poquito empatía que no estaría mal no o sea no te vacunes pero no digas no lo digas no lo digas porque es figura pública tienes muchos seguidores que pueden decir a mira si ella lo está diciendo que está bien y sabes que genera estas teorías de conspiración pues generan mayor desinformación yo tengo una tía por ejemplo que estaba negada a vacunarse vacuna estaba negada negada y con diabetes y con presión arterial y decía no me voy a vacunar afortunadamente de repente dijo ahora le va y se vacunó pero pero es por estas teorías de conspiración y todo lo que la gente cuenta por cierto nos han preguntado que si ya estamos vacunados y ya estamos vacunados tanto el producer como un servidor estamos vacunados de hecho en la ciudad en la que radicamos el 92 por ciento de los adultos de 18 para arriba ya estamos vacunados y es una gran ventaja la verdad y tranquilidad por un lado no aunque nos seguimos cuidando y tomando las medidas que deben de ser pero sí para todos los que preguntan porque han preguntado mucho porque saben que aquí en juárez ya están casi prácticamente las vacunas sobran en algunos momentos exacto ya estamos yo no lo comenté porque porque me fui fue cuando me fui a obregón al día siguiente fue como el 7 de julio algo así es me fui a obregón me tardé como una semana y después se me olvidó y luego tú te fuiste a méxico no claro y entonces sí ya ya vacunados vacunados muchachos y promovemos la vacuna por el por la empatía por todos aquellos que han estado mal afortunadamente nosotros no hemos no nos hemos contagiado a lo largo de o sea llegamos invictos a la vacuna no si prácticamente no 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 nos hemos contagiado pero nos parece muy importante concientizar sobre el tema ahora aracelar ámbula también contó que ya tiene un nuevo romance si aracelar ámbula trae novio dice que no es el mundo del espectáculo que no es una persona conocida y que eso es para ella está súper bien que está muy enamorada por otra parte hoy en tv notas y publicar unas fotografías de su hijo mayor no la siguieron prácticamente la estuvieron siguiendo y tuvieron unas imágenes y guillermo paus el abogado de los famosos y abogado de aracelar ámbula reclamó a través de twitter y dijo que era una invasión a la privacidad pero también una cuestión sobre un menor entonces igual y hay demanda igual y hay demanda yo no he visto el interior de tv notas solo vi la portada en la portada si le tapan los ojos a a el hijo de luis miguel y araceli pero no sé si en el interior también lo hacen no y al final de cuentas pues si ellos no son figuras públicas las figuras públicas son sus padres entonces ahí sí creo que están incurriendo en un error no en un grave grave error como ves producir pues bueno defiende a su retoño y está bien no exactamente quiere que sea figura pública pues hace lo que cualquier madre haría no defenderlo en este caso es famosa pues lo defiende como se defienden los famosos con abogados y con demanda pues sí ya sabes que así así pasa no te ven otros realmente ha tenido muchísimas demandas en su historia vamos a saludar a los faranduleros beatriz bolaños saludos desde guatemala nos está viendo en facebook y dice que trata de vernos siempre me da gusto que ya estén vacunados y dios los bendiga porque es muy feo tener el bicho nos dice un y trejo saludos desde cuernavaca ahora lex aquí en vivo con ustedes es la única hora que puedo verlos en vivo dice fabricio martín del campo y ale rodríguez te saluda producir a la ley cómo estás ahí está está víctor ortiz acá el y de más vacías vacías un hecho que es paulina meléndez fabiola rincón marty reiki dice hola amigos miriam alfaro javier ceballos y acá anda abdel de la rosa luisito landeros que dice que está listo listísimo para la información oigan y les vamos a pedir a una cosa porque luego este o sea ya comentamos en el programa de hoy ya de lo de la vacuna ya no lo vamos a querer repetir les voy a decir por qué porque no sé qué pasa pero a veces eso nos afecta en el algoritmo del canal entonces no podemos estar repitiendo las mismas palabras porque parece que hay como un tipo de censura pues un poco de censura porque sí entonces si alguien en los siguientes programas ustedes ven que preguntan el chat lo mismo ustedes contéstenle por favor para que nosotros no tengamos que meternos en problemas con el canal que ya de por sí que siempre estamos luchando contra las notificaciones y todo esto puedan ustedes decirles si ya se vacunaron ya lo dijeron en un programa si lo hacemos trato trato por eso es el extra porque en el extra se dicen cosas que no habíamos dicho dice luz lulu martín perdón la cosa está fea y rara de carmen armandarias perdón te acuerdas de mí o la aburrida perdón en la desarmada nos pone a parir y por qué y como porque las dos son malas estamos en el extra y aquí se dicen las cosas con que las dos son muy malas producir o sea ok la desarmada o la desarmada como no la desarmada es menos oscura es menos oscura es más mexicana la otra no parecía mexicana de hecho no es la original no no es mexicana no tengo nada contra lo extranjero pero bueno me identifico más con lo mexicano si la verdad es que sí mira dtup dice alex te veo desde el 2017 wow desde antes de estar en vivo pero cuando eran eran vídeos grabados muchas gracias sus libros los estoy viendo desde temprano todo el día viendo muchas gracias venga muchas gracias